Premier League Mar 0-2, 0-4-8 y 45 de la tarde H. Wolfs W. V. H. M. United M. N. U. Liga holandesa Mar 0-D. O. S. 0-4-6 y 30 de la tarde H. Vites W. A. Z. Alkmar A. Z. Mar 0-2, 0-4-7 y 45 de la tarde H. Heracles H. C. L. I. G. Willem 2. W. Mar 0-2, 0-4-8 y 45 de la tarde H. Groningen Groh. The Grafs App D. G. R. Liga Belga Mar 0-2, 0-4-8 y 30 de la tarde H. Wasland Beveren W. Skortrick K. O. R. Mar 0-2, 0-4-8 y 30 de la tarde H. Royal Antwerp R. R. G. N. K. Mar 0-2, 0-4-8 y 30 de la tarde H. Royal Excel Muscron R. M. P. Unions Engines. W. S. U. S. G. Mar 0-2, 0-4-8 y 30 de la tarde H. Cercle Brugge CR. Zulte Varegem W. R. G. N. B. A. Finalizado Indiana Pacers. W. S. N. D. 111. Detroit Pistons D. T. 102. Finalizado New York Knicks N. Y. K. 113. Chicago Bulls Chi. 105. Finalizado Boston Celtics. B. O. S. 110. Miami Heat. M. A. 105. Finalizado Brooklyn Nets. B. K. N. 121. Milwaukee Bucks 1. 131. Finalizado Toronto Raptors Tor. 121. Orlando Magico R. L. 109. Finalizado Minnesota Timberwolves M. Y. N. 122. Portland Trail Blazers por. 132. Finalizado Dallas Mavericks D. A. L. 122. Philadelphia 76ers. P. H. I. 102. Finalizado Utah. Dallas U. T. A. 111. Charlotte Hornets Cha. 102. Finalizado Phoenix U. S. P. H. X. 122. Cleveland Cavaliers D. L. 113.